De niños, nuestra vida estuvo repleta de frases y consejos que muchas veces no resultaron ser tan certeros como parecían. Dime, ¿creías en todo lo que te decían? Aquí te enseñaré que hacer esto, seguramente fue una mala idea. Quédate para saber cuáles son las creencias que alguna vez te dijeron que eran 100% real, no fake, y que quizás aún crees. Iluso. Si te tomas tu leche, crecerás y serás muy alto. A pesar de que la leche no determinará tu altura, puede que te ayude. Esto ya que el calcio es indispensable para el desarrollo de los huesos. Aún así, solo tu genética dirá cuál será tu altura. Así que todo esto quizás fue una mentira. No te atasques de leche, pequeño McFly. Si besas, te embarazas. Puede que alguna vez te hayan dicho esto para evitar que fueras un pequeño pervertido. Bastante efectivo. ¿Qué te llevará alguien? Ya sea el ropabejero, el señor del costal o el señor de la basura. Sin duda nuestro peor temor cuando todos nos portábamos mal. Por suerte jamás me llevaron, creo. La cigüeña. Fue la manera en la cual comprendimos nuestra llegada a la tierra y creo que es algo ilógico que creyéramos, ¿no lo crees? Qué ilusos fuimos. Santa siempre te está viendo. Sin duda esta fue la razón por la cual evité portarme mal gran parte del año. Vamos, nadie quiere recibir carbón en navidad. Si te tragas la semilla de una sandía, te crecerá una planta en el estómago. Es por eso que evitaba tomar agua y pues bueno, ¿quién diría que saldrían al otro día en el WC? Interesante. Es hora de dormir. Esto obviamente dicho 30 minutos antes de la verdadera hora de dormir. Inconscientemente esto nos ayudaba como preparación para conciliar el sueño. A menos que fueras un poco rebelde y esperaras a que diera la medianoche para mirar otros canales en cable. Ver la tele muy cerca te hará quedarte ciego. Estoy seguro que a todos nos dijeron esto, pero vamos. En nuestra defensa las teles de antes eran muy pequeñas. Ya casi llegamos. Esto nos lo decían a la mitad de un viaje muy largo. Eran palabras alentadoras que todos queríamos que fuesen verdad. Lamentablemente, en el 99% de los casos nunca lo fueron. Malvados. Si sigues poniendo esa cara, se te va a quedar así. A todos nos dijeron esto alguna vez cuando teníamos una mala actitud. Normalmente no cambiaba mi expresión y pues bueno, eso lo explica todo. Si haces el visco, así se te van a quedar los ojos. Esto obviamente no es posible, pero vaya que ayudaba para evitar pasar así toda la tarde. Recuerdo que solo me mareaba. Ya vas tarde al colegio. Esto te lo decían cuando ya querían que te levantaras de tu cama. Sin duda, una forma bastante efectiva para levantarte casi de inmediato. Apagar la luz y salir corriendo para que ningún fantasma te atrape. Esto sí que era adrenalina pura. Echarse shampoo y enjuagarse lo más rápido posible para que ningún fantasma te atrape. También esto era adrenalina pura. Si no te dejas ahí, te van a salir pelos en la mano. Si eres hombre, sabes de lo que hablo. Si tu comida se cae al piso, la va a chupar el diablo. En realidad solo ingerirás gérmenes, así que mejor no la comas. Si ves a perros haciendo el chaca chaca, te saldrán perrillas en los ojos. Vamos, aún así los espiabas, pequeño pervertido. Si comes, debes de esperar al menos tres horas para meterte a nadar. En realidad esto depende de cada persona, pero para no vomitarte solo no debes de realizar gran esfuerzo físico. Volveremos en otro momento. Este era un as bajo la manga que tenían nuestros padres cuando ya se querían ir de algún lugar. Y obviamente pues tú no querías. Y bueno, ya que hago recuerdo, siendo sincero nunca regresamos a ese lugar. No duele nada. Algo que te decían tus papás, el doctor y todas las personas alrededor cuando te iban a inyectar. Al final sí te dolía ahí demasiado. Aún recuerdo las primeras inyecciones. Vamos a darnos un tiempo. Una frase que utilizó tu pareja en algún momento contigo. Pero no te preocupes, cuando te dicen eso es porque sí van a regresar. O al menos eso fue lo que me dijo mi ex. Yo llevo esperando seis años. Cool. Si no estás listo a la de tres, me voy a ir sin ti. Era una frase que seguramente te llegó a decir tu madre alguna vez. Pero bueno, ahora sé que solo lo decía para asustarte. O dime, ¿en realidad crees que se iba a ir? Nunca lo había pensado. Si haces pipí en la alberca, se pondrá todo de otro color. Una frase típica para evitar que las personas orinaran en la alberca. Debajo de tu cama está el coco. Uno de los miedos más grandes que todos teníamos de niños era el coco. Algo curioso es que en otros países lo conocen como el cucú o el cucuy. Yo no sé dónde está tu juguete, debes haberlo perdido. Era una frase que utilizaban algunos niños ladrones en la primaria cuando te robaban tus cosas, o a veces tu mamá cuando regalaba tus juguetes. Extraño mis tazos. Si te pones la gaña de perro en los ojos, vas a ver como los perros e inclusive podrías ver fantasmas. Este era un mito que se popularizó hace mucho tiempo. Y aunque es sumamente peligroso debido a que puedes contraer muchas enfermedades, había niños que sí lo intentaban. Por si acaso, no lo vayas a hacer, compa. No digas mentiras que te va a crecer la nariz. Esto en relación a Pinocho. Y obviamente, ¿a qué es malo decir mentiras? No te metas a nadar o se te va a voltear el estómago. Una vez más, mito sobre nadar y de nuevo, esto es falso, ¿ok? ¿Quién no ha escuchado? Si te tragas el chicle, se te va a quedar pegado. Bien, pues esto es totalmente falso. Lo único que pasará es que tu cuerpo no podrá digerirlo y tardará unos 3 días en desecharlo por medio de la popó. No venden pilas para ese juguete. Un viejo truco que utilizaban los padres para no comprarte un juguete. O para no comprarte las pilas y que siguieras haciendo ruido con ese juguete. Sin duda, aplicaré esto cuando tenga hijos. Cenar antes de ir a dormir te va a causar pesadillas. Aunque no lo creas, diversos estudios han confirmado que en efecto esto sí sucede. Cenar minutos antes de irte a dormir puede ocasionar pesadillas en algunas personas. Y en algunas otras puede ocasionar insomnio. Lo primero del top que es verdadero. Si no te comes toda la comida, Diosito se enoja contigo. Vaya, esto puede que sea cierto o no. ¿Quién lo sabe? Si no te lavas las manos, te va a crecer una lombriz en el estómago. Bueno, supongo que cuando somos niños somos muy inocentes. Así que puedes seguir engañando niños con esto. Si le levantas la mano a tu padre o madre, se te secará. Un invento más de los padres para que los hijos no les respondan. Y mucho menos les levanten la mano. Hasta ahora no he conocido a nadie que se le haya secado la mano. Si no haces la tarea, te crecerán orejas de burro. Un truco que utilizaban los maestros y que hasta el día de hoy siguen utilizando con los niños. Interesante. Y bien, pequeño amigo, hasta aquí llegó el video de hoy. Dime, ¿ya conocías todos estos mitos raros que nos decían de pequeños? Si tienes más, puedes dejarlos en los comentarios. Los voy a estar leyendo, pequeño McFly. Soy Dan Kefi, te agradezco por haber visto el video de hoy. Recuerda que si te gustó, me puedes regalar un like y compartirlo. No olvides activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo nuevos videos. También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que tengamos un contacto mucho más cercano y veas los videos que estamos subiendo allá. No me queda nada más que agradecerte y decirte que nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!